Con el objetivo de tratar temas de vital importancia para los tunjanos, el diputado de la Asamblea de Boyacá, Jaime Raúl Salamanca, propuso que se realizara una sesión conjunta entre la Duma Departamental y el Consejo de Tunja. Presenté una proposición que fue aprobada por los 16 diputados en el sentido de realizar una sesión descentralizada de la Asamblea de Boyacá para tratar específicamente los temas de la ciudad capital de los boyacenses. Está por definir la fecha teniendo en cuenta que, como tú lo mencionas, no solo el Consejo Municipal, sino la Administración Municipal y sobre todo la comunidad, los presidentes de las Juntas de Acción Comunal y la ciudadanía en general de Tunja está muy invitada a participar para discutir los temas que tienen que ver con la ciudad de Tunja y la relación que ha tenido el gobierno departamental con los problemas de la capital de los boyacenses. Frente a los temas por abordar en dicha sesión, aseguró Inicialmente el tema del terminal de Tunja como tema principal, pero la idea es ampliar no solo al tema del terminal sino hablar del tema de la seguridad en la ciudad, del tema del relleno sanitario, del tema ambiental, obviamente el páramo de Rabanal y toda esta situación del ecosistema estratégico más importante para la capital de los boyacenses y en general todos los temas que cada una de las sectoriales del gobierno departamental ha venido trabajando para la ciudad de Tunja. Es hacer como un corte de cuentas de lo que ha hecho el gobierno de Boyacá por los tunjanos y si la deuda es grande, como nosotros pensamos, pues en este año y medio darle un mayor impulso para que no solo sea Tunja gobernada por un alcalde, sino que también reciba apoyo por parte del gobernador de Boyacá. Se espera que los objetivos trazados en esta sesión descentralizada se cumplan y así lograr un mejor y mayor desarrollo de la capital boyacense.